Buenas tardes, amigas y amigos. Bueno, nuevamente vamos a tirar el prono que a partir de ahora va a salir primero por el canal de YouTube y luego va a salir por Facebook un rato más tarde. Bueno, a la tarde como les dijimos acá en el sur, algunas llovinas tuvimos parciales, aisladas, poca cosa, incluso en algunos lugares buena presencia de sol como vimos en Colonia. Al norte lamentablemente ha llovido prácticamente durante toda la mañana, va a continuar lloviendo. De acá en más, en un rato va a empezar a mejorar un poco en el norte, pero ya para la noche, madrugada, va a ingresar un sistema de tormentas por el noroeste, Artigas Alto Paisandú, que lentamente va a ir cubriendo todo, todo el territorio. Y para mañana miércoles vamos a tener un día en el que va a llover prácticamente toda la jornada en el norte, con algunas intermitencias, pero luego sí se va a desplazar y ya sobre el mediodía vamos a tener prácticamente cubierto todo el territorio. Mucha atención al centro del país, Durazno, Florida, La Valleja, Rocha, porque ahí los acumulados pueden ser muy grandes, no está exento Maldonado tampoco. Sobre la tarde, la noche de mañana puede haber mucha lluvia en esos departamentos que les digo, estamos hablando de grandes acumulados, realmente algo importante. Así que bueno, a estar atentos con eso. La buena noticia es que el miércoles va a mejorar radicalmente el tiempo, vamos a tener sol prácticamente en todo el país. Aprovechen ese día a lavar, a secar, porque luego, lamentablemente jueves, viernes, sábado, incluso domingo, vamos a tener lluvias en todo el país, parciales y aisladas, pero las vamos a tener. Se mantienen estas temperaturas, que si bien son un poco de calor, son súper agradables, 23, 26 grados, pero se anda bien perfectamente en manga camisa o incluso de mañana o de nochecita con algún saquito. Así que bueno, por ahora se va a mantener así. Ahí tenemos un poco de cielo celeste, lo que les digo, y de pronto miramos ahí, si les dijera que se viene la tormenta, me dicen que sí. Y si les digo que ya mejora, también me dicen que sí. Así de loco está el tiempo, no está fácil hacer pronóstico en estos días, por eso lo vamos tirando día a día a reventar 48 horas. Gracias por estar, gracias por el apoyo, tuvimos casi mil visitas hoy para hacer el primer día en menos de seis horas, realmente estamos muy contentos. Contamos con el apoyo de ustedes, recuerden que para ver primero el pronóstico lo tienen que ver en YouTube y a la noche recién va a quedar en Facebook. Así que bueno, apuesto a cuento con todos ustedes, es muy fácil suscribirse, ponen en YouTube Uruguay Tormentas Reportes y les va a saltar el canal. Yo ya les subí en la parte de comunicados, cómo es que, dónde tienen que poner, se suscriben y luego si quieren ponen las notificaciones, va a haber una campanita ahí, la tocan, quedan notificaciones y cada vez que estemos transmitiendo ustedes se van a enterar en el momento y van a poder ver pronósticos en vivo. Así que bueno, gracias a todos por estar, que tengan muy buenas tardes y bueno, los espero a todos en YouTube y va a seguir el pronóstico en Facebook también. Vamos a seguir por los dos canales, gracias por estar.